El que el ritmo de la jota no mueve el pie es porque no tiene pie. Y ha perdido una herradura, la yegua mía trotando. Y ha perdido una herradura, el animal cojeando en su carrera segura. En su carrera segura que me estabas esperando. Niña, cásate conmigo, mira que tengo buen arte. Soy herrero carpintero, soy herrero carpintero, cantero albañil y sastre. Soy herrero carpintero, cantero albañil y sastre. Mirad que piropo más bonito. En el valle de Polaciones, donde se tocaba la banduglia, el revés. Cuando salían de la iglesia, los jóvenes se juntaban para charlar y para entablar conversación. Y para mocear. Entonces ese sitio donde está la iglesia, la campa esa se llama la cotera. Y esto le decía a una moza, mirad que piropo más elegante y más precioso. Mirad, le dice así. Y allá va la despedida, por encima la cotera. Dios quiera que los tus hijos, Dios quiera que los tus hijos llamen a mi madre huela. Dios quiera que los tus hijos llamen a mi madre huela. Y esto sería la jota a lo pesado, ¿no? Es lo rovijero. ¿Y esto a rovijero? Tengo yo un caballo rojo que a valiente no le gana. Lleva tres hombres al pie, yo las aforjas y nada. Déjame subir al carro carretero. Déjame subir al carro que me muero. Déjame subir al carro carretero de la lomba. Déjame subir al carro que esta noche voy a derrumbar. Déjame subir al carro carretero. Déjame subir al carro que me muero. Soy un tío con la suerte y además tengo fortuna. Déjame subir al carro carretero. Déjame subir al carro que me muero. Una cosa que yo digo y es una frase completa. Yo no quiero su barriga, quiero tener su coleta. Déjame subir. Déjame subir al carro carretero. Déjame subir al carro carretero. Déjame subir al carro que me muero. Déjame subir al carro carretero. Déjame subir al carro carretero. Déjame subir al carro que me muero. Fiesta viene para Paco y te lo dice Miguel. Yo también he conjuntado, mira, fíjate el mantén Déjame subir al carro carretero Déjame subir al carro que me muero Y allá va la despedida, por lo digo yo aquí hermano Tocando dos de Cantabria, donde estáis los malenciados Déjame subir al carro carretero Déjame subir al carro que me muero Y el cantar improvisando es un trabajo muy duro Y al que no le haya gustado, te mando a tomar un día Déjame subir al carro carretero Déjame subir al carro que me muero Y allá va la despedida, mis amigos valencianos Y ese que se está grabando, poco le tembla la mano Déjame subir al carro que me muero Déjame subir al carro que me muero El que se está grabando, el que se está grabando, ese es un montañero Y allá va la despedida, mi compañero Y allá va la despedida, de esta copa improvisada Y yo paro por Manolo con su muñeca cansada Déjame subir al carro carretero Déjame subir al carro que me muero Déjame subir al carro que me muero Y con esto he terminado, delante de tanta gente Déjame subir al carro que me muero Déjame subir al carro que me muero Déjame subir al carro que me muero Y acá va el camarero, no sabe dónde se mete Y fijaros en los pelos, me ha recordado a espinete Déjame subir al carro carretero Déjame subir al carro que me muero Y esta viene pa' tu chica Dije ¿cómo tú lo ves? Y esta viene pa' tu chica Dije ¿tú cómo lo ves? Que la he visto yo en la tele Hasta pata el un, dos, tres Déjame subir al carro carretero Déjame subir al carro que me muero Déjame subir al carro que me muero Déjame subir al carro que me muero ¡Bravo!